DJ Master Style Colectivo Style Underbeat Nosotros somos Colectivo Oriente Records Chichi Music Oriente Records DJ Floxer Jgef hola y juan Bumbo 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 y juan Cintin Music Esta ciudad es una loca Que malo lota Famositos del barrio Márico y el barrio me suma con mis tropas. La que en la noche ya se toma con mi sopa. Aunque esta noche te porta mal. Al centro de la pista te voy a llevar, y vamos a jugar al boloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Cojén de los murnos los chupos los cojén de los murnos los chupos los cojén de los muertos los cojeron. Colectivo Style Under Bish. Cuénto. 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 Cuéntolo. Cuénto. 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 Cuéntalo. Cuénto. No se canse, no dejes, no dejes, no dejes. Número 3-8 pa' los mons, número 3-8 pa' los mons, Inter Rekords, G-Mastery Style, DJ Fluxer. Gracias.